¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del capítulo Billy, Billy, Billy. Bueno, este capítulo se acaba de estrenar el día de hoy y bueno, ha sido un capítulo muy increíble y se estrenó en el canal TMZ2. Así que este capítulo salió en el idioma inglés. Si lo quieren ver, se les voy a dejar en la tarjetita que están viendo aquí arriba del video. Bueno, ya lo subí al canal, este episodio. Bueno, este capítulo fue uno de los capítulos que supera un poco al capítulo de Time Travel. Bueno, es parecido, es muy parecido a Time Travel. Yo pensaba que esto no iba a ser, iba a ser, no iba a ser la gran cosa, pero no. Esto fue la gran cosa. Bueno, porque, bueno, así que ahora vamos a hablar del capítulo Billy, Billy, Billy. Pero antes de comenzar, les voy a decir que ayer, el día de ayer, el día de ayer se reveló que Netflix de Estados Unidos va a estrenar el especial de Halloween en febrero de 2021. Sí, como escucharon, febrero de 2021, el especial de Halloween. Así que ahí ya, quizás en enero o diciembre tengamos algún tráiler del especial de Halloween. Ya se acaba de revelar la fecha oficial del especial de Halloween. Así que este especial va a salir en febrero de 2021 o podría ser, no creo que salga antes, a menos que salga el mismo mes, pero unos días adelantados. Bueno, no sabemos qué día, pero ya sabemos el mes y el año dónde se va, cuándo se va a estrenar. Bueno, se dice que para febrero ya, ya se habría terminado la temporada 9. Y eso es verdad, porque ya vamos en el capítulo 16, más el que vimos el día de hoy. Bueno, si no lo han visto, ya les dije, lo van a encontrar el capítulo en la tarjetita que vieron hace unos minutos. Bueno, entonces eso, ahí está ese detalle. El especial de Halloween va a salir en 2021. Así que en febrero, y también le cambiaron el nombre al especial. Se llama Miraculous Universe, Halloween The Hidden Secret, que significa un secreto, el secreto oculto. Así que algún secreto se va a revelar en este capítulo. Y sabemos que es de Netflix, porque dice Netflix acá arriba. Así que era el especial de Halloween en febrero del 2021. Bueno, ahora comenzamos con el análisis de Billy Billy. Comenzamos. Bueno, este capítulo ya había salido un avance de lo que iba a salir en TFU. Y bueno, ahora vamos a analizar el capítulo a detalle a detalle. Bueno, lo primero que vimos es que Marinette y Adrienne están viendo la televisión a Billy Elish. Bueno, ya sabíamos que Billy Elish iba a salir en este capítulo y ya todo estaba ahí. Y bueno, Marinette dice que es hora de dormir. Y bueno, ya si vemos en la parte de atrás hay como un calendario. Y este capítulo transcurre entre... no se ve el año, pero este capítulo transcurre... yo creo que este capítulo transcurre fue en el 2019, yo creo. Así que aquí sale... aquí sale... aquí sale... que dice junio. John. Se dice... dice... juin, que en francés... que en francés significa... traducido al español sería junio. Así que esto está en junio de 2019. Y así que... ese capítulo transcurre en ese mes de junio. Bueno... lo que... después vemos que mucha gente... después a la otra escena vemos que mucha gente está yendo a... no sé a qué, pero vemos que... que harta gente... harta gente... como compañeros de Marinette o como adultos están yendo a... al show de Billy Elish. Y como muchos están... están ahí... están pagando boleto y todo eso. Después vemos a Marinette que también va a ir. Porque el día anterior como que no estaba tan decidida por ir. Pero igual se quiso ir por... para entretener a Comeloncito. Bueno... así que... así que... así que ahí ya... ahí ya está ese detalle que... eh... va... que... 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 que todos están emocionados por... por ver a... a Billy Elish. Bueno... después... vemos que ya está a punto de comenzar. Pero lo que sí... vemos a Billy Elish que está muy contenta por lo... por... por eso... pero lo que no le... se satisface tanto... se satisface tanto... que es que dar autógrafos. No sé... no sé si esto pasa en la vida real o no... pero... pero yo no creo que él pase... o quizás sí... porque... como siempre se le ve seria... y bueno... aquí se ve seria... y como que está firmando... los autógrafos... y bueno... y después... después como que... vienen los periodistas... y bueno... yo vi... eh... por qué... fue akumatizada a Billy Elish. Bueno... porque... eh... porque... eh... porque lo que pasó es que Bill... eh... está... habían... pues... estaban interrumpiendo su concierto... y como que... ella... como que no le gustó que... que esté... que estuvieran... interrumpiendo su... concierto... eh... en... en París... que... que ya... que... hasta... decía que era... que la... eh... hasta... hasta... decía que... 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 que era una ciudad muy... Así que como que ahí se viene que está rechazando todos los autógrafos de todos los periodistas y como que cierra el espectáculo. Y bueno, después vemos una escena de Krifter que está llamando a Lila que ya está transformándose, ya está transformada en Miss Butterfly. Y después vemos que ya está creando el akuma para poder akumatizarla y como que esto ya se fue al punto de locura porque aquí ya sabíamos que iba a ser akumatizada. Porque decía que Miss Butterfly aprovecharía a ir al concierto por tener una oportunidad para akumatizar a Billie Eilish. Bueno, cuando pasó esto después la está akumatizando y nada interesante pero después vemos que su poder es el poder en específico de Billie Eilish. Que ese es el nombre de la kuma, se llama que su poder es que por cada autógrafo que le pidieran o que tuvieran su libreta lo transformaría en música para esa persona que firmó. Es como una tipo venganza y bueno, como Miss Butterfly es la primera vez que está tan nerviosa por él, está tan desesperada por los Miraculous. Porque en este capítulo como que vimos que ella como que decía, esta se está llevando solo por la venganza, bueno, le voy a dar un poder mucho más poderoso. Bueno, como que ya se estaba desesperando porque como Billie Eilish iba a ser un total fracaso, porque ya se notaba porque solo se estaba llevando por la venganza de los periodistas. Así que ya como que ahí como que ya como que ahí están luchando Ladybug y Karnoer. Y una escena bien que aquí ya a los 14 minutos ya se está poniendo muy, ya es una locura este episodio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque este se ve que Miss Butterfly llama a Dr. Krifter y utiliza a Dusu para transformarse. Después cuando ya está transformada, como que vemos que lo que vemos es que cuando ya está transformada, vemos que ella crea una MOC y solo tira a Krifter. Que creando una copia de él para poder comunicarse mientras que está akumatizado. Y ahí ya cuando está la copia, después llega una akuma de Miss Butterfly y lo va a akumatizar en Power Hunter. Esto tiene mucho sentido gracias a la sinopsis de TFOU de la segunda mitad de esta temporada. Porque este capítulo cronológicamente es el número 15. Es decir, que es el capítulo que es de la segunda mitad. Así que en este capítulo como que esto ya nos habían spoileado en la sinopsis. Que muchas veces veríamos a Power Hunter. Bueno, parece que Power Hunter es el villano más poderoso de la temporada. Porque aquí regresó y quizás vaya a regresar en muchos capítulos. Así que algo parecido a Inspector, pero que ya dejó de aparecer. Bueno, así que ahora como que aquí se ve que Krifter ya es akumatizado en Power Hunter. Pero ahora ya no se llama Power Hunter. Si no se llama, si no se llama, ¿cómo se llamaba? Se llamaba como... Bueno, bueno, se llamaba Power Hunter. Bueno, porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como... Miracle algo. Bueno, lo que escuché del capítulo es que decía Power Hunter. Así que Power Hunter ya akumatizado como que después se roba a Billy Billy. Y después como que se la lleva a uno de la vitrina del concierto de Billy Billy. Y como que ahí vemos que él eligió el poder de Miss Butterfly. Es decir de akumatizar. Después sacó un akuma y después como que... Después Miss Butterfly. Y después lo que me sorprendió es que el akuma era diferente. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva... En este capítulo se nos reveló una nueva raza de akuma. Que esta se llama Ultra Akuma. O Ultra Akuma. O Ultra Akuma. Algo así. Los Ultra Akuma son... Se nos reveló en este capítulo que son unos akumatizar que pueden potenciar el poder de los akumatizar. Así que... Este era el poder de Power Hunter. Que mezcló el poder de Miss Butterfly con el de Power Hunter. Y porque ahora aumentó y le dio poderes a los demás. No robar los poderes. Sino ya con los poderes ya juntados desde el capítulo de Power Hunter. Que este capítulo tiene conexión con el capítulo Power Hunter. Y es decir que va antes del capítulo de Bilibili. Así que... Aquí tiene sentido esto lo que pasó. Así que... Así que esto... Este... Este akuma quizás vaya a regresar muchas veces. Y después cuando ya hace la Ultra Akuma. Ya mezclado. Después como que ya... Como que ya se va a akumatizar a Bilibili. A Bilibili. Que ahora es Ultra Bilibili. Así que... Así que... Ya con... Ya Ultra Bilibili. Ya siendo akumatizada. Después él ya desactiva su poder de Power Hunter. Y después ya se vuelve a akumatizar para poder ayudar a... A Ultra Bilibili. Y esto es un... Como que vemos que... Que Krifter es muy inteligente. Porque... Pudo mantener la akumatización de Bilibili. Y lo que... De Bilibili. La Ultra Akumatización de Bilibili. En contacto. Porque... 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 Él se destransformó. Aunque tú... Como akumatizado. Y después se volvió a transformar. Y que se quedó... Y lo mantenió la akumatización. Así que... Bueno. Bilibili fue un... Fue un villano muy... Muy difícil para el equipo de Kanoar. Porque tenía dos akumas. El primero, un Ultra Akuma. Y también un Akuma normal. Y después como que... Ahí tuvieron que capturarlo. Y todo eso. Y después como que ya... Y también el de Power Hunter. Para que yo... Ya no haría más fechorías. Porque él estaba mezclando poderes a los demás personas. Y se les iba a complicar harto. Así que... Quizás... Quizás Power Hunter sea ahora un buen aliado. Para... Para Miss Butterfly. Y para las fechorías de Rodbite. Que ya sabemos que Miss Butterfly... Que hace todo esto por las órdenes de Rodbite. Y que es su jefe. Pero... Que no sabemos cómo... Cómo conoció a Rodbite. Porque... Porque... No se sabe aún hasta la fecha... Cómo lo conoció. Porque... Y quizás lo vayan a revelar en algún capítulo de la décima temporada. Porque... Quizás en la temporada 9 no vayan a derrotar a Miss Butterfly como se veía. Porque Miss Butterfly está adquiriendo demasiados poderes. Gracias a... Gracias a Drifter. Así que... Esto... Esto es algo muy... Muy... Factible. Y me... Me gusta que hayan hecho este cambio. Y... Cómo que la serie va a cambiar porque... Porque... De Miraculous Toys. Porque... Porque ahora... Ya con los Ultra Kuma y también... Y también con Power Hunter es algo muy difícil para Ladybug y Cat Noir. Y quizás ahora ya vayan a... Y también... Como vimos en el capítulo de Time Travel... De este martes... Se vio que también tienen otro problema. Que... Que es... Que es una mayor amenaza. Miss Butterfly quiere... Y quiere... Los Miraculous del Pato y del Pingüino para... Para... Hacer fechorías. Así que... Así que... Esto es... Esto... Esto... Son muchos problemas para Ladybug y Cat Noir. Bueno... Esto es lo que pasó en este episodio. Y... Cómo que fue... Cómo que fue algo brutal... En este episodio. Y bueno... Aquí... Como ven... Aquí está la... La imagen final del episodio. Si la quieren ver... Bueno... Ahí está. Y esto... Y... Y bueno... Esto es todo lo que pasó en este episodio. Espero que les haya gustado el análisis. Recuerden que... Que todo... Que ya... Que todo esto... Que... Y que recuerden que el capítulo lo van a encontrar en el vínculo de... Del... Del... De la... De la tarjetita. Así que ahí ya está... Ya está ese detalle. Bueno... Así que... Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Chao, chao, algodones. Hasta pronto. Bye. Les saluda la chinchilla. Chao, chao. Chao, chao. Y a grande chinchilla ya está...